Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y las malas noticias le siguen llegando a Pedro Aquino. Como se sabe, el volante nacional fue operado de su rodilla antes de acabar la temporada regular del torneo Closura de la Liga MX. Sin embargo, ya estaba recuperado al 100% e incluso vino a Perú a tomar unas breves vacaciones esperando que el técnico de la selección peruana, Jorge Fosati, lo convoque a la fecha ola de junio y la Copa América. Sin embargo, este miércoles su club, el Santos Laguna, dio a conocer a través de un comunicado que la Roca Aquino volverá a México por algunos días para revisarse de manera especializada una de sus rodillas, así lo indicaron en Canal N. Recordemos que Pedro Aquino, cuando venía levantando su nivel en México, seleccionó de su rodilla el 1 de marzo. Desde esa fecha no había acción oficial, por lo que se perderá el inicio oficial de la era de Jorge Fosati al mando de la Bicolor. De hecho, por esa lesión se perdieron los partidos contra Nicaragua y El Salvador en la pasada fecha doble de amistosos. Esperemos que su lesión no sea nada grave y vuelva a ser opción para nuestra blanquirroja que necesita de toda la vida posible cuando se hernicen las eliminatorias americanas en septiembre, recibiendo a Colombia en Lima. Y lo que les avisamos en el video anterior se oficializó en las siguientes horas. El fichaje del defensa nacional Gustavo Blanto por un nivel de recitar deportes, el Pochito, conunciado en el cuadro Merengue, al cual regresa luego de 7 años. El salario de 29 años, que está en condición de agente libre, vuelve a desligarse del río del letón. Para superar su lesión de los ligamentos cruzados de la rodilla, estuvo entrando en la reserva de la U desde el mes pasado, por lo que ya se venía rumoreando de su posible incorporación al equipo principal. Hoy, reconcretó este fichaje por los próximos dos años y medio. La verdad es que es un honor para mí estar en un año tan importante para todos los hinchas. Desde que me fui hace 8 años, siempre soñé con volver. Y bueno, ahora estoy acá y voy a dejar todo en el campo para lograr los objetivos que todos tenemos, que es salir campeón en el año de nuestro centenario. De esta manera, el central zurdo vuelve el equipo crema de donde es hincha hasta los huesos. Aunque también estoy en el Boavista de Portugal y el Chiref de Moldavia, cuadro con el que se le recuerda por dar el batacazo en el Santiago Bernabéu ante el mismísimo Real Madrid en la Champions League. Además, en este club ganó dos ligas locales y una Copa de Moldavia. Sin embargo, el último partido de la defensa fue el 21 de agosto del 2022, antes de tener su lesión en el río del letón. Duranto es el primer refuerzo universitario para el torneo clausura, ya que antes habían anunciado los préstamos de José Bolívar al César Vallejo y de Piero Guzmán al Cusco Fútbol Club. Sin embargo, esto no cayó para nada bien en los hinchas merengues, ya que creen que es una apuesta riesgosa, porque Eulanto no tiene actividad profesional en casi dos años. Sin mencionar que su mejor momento lo tuvo jugando en dos ligas menores de Europa, como fueron cuando militó en el Chiref de Moldavia y en el Riga del Etoni. Por lo que tampoco es que tenga demasiada jerarquía como pedían los fanáticos Krem. Mientras que otros recuerdan que en el 2014 y el 2015, poco y nada hizo cuando fue jugador de la U, por lo que muchos apuntan a que de nuevo la directiva merengue ficha por el recuerdo y aspectos subjetivos más que por objetivos. Para acabar, otra facción de la fanática merengue afirma que es tremendo tronco y que poco va a mejorar al plantel estudiantil. La cosa es que Gustavo Blanto fichó por la U, y será el cuarto central tras William Riveros, Matízes Vinedetto y Marcos Arabi. Veremos entonces cómo le va al equipo crema con el Pochito en el torno clausura a la espera de que confirmen al atacante que refuerce al paquete que resultó ser de Udo Regaray, donde el último que se sabe es que están haciendo los esfuerzos para repatriar a Luis Ibérico desde el fútbol del Etoni. Y yendo al compadre, en Alianza Lima, los rumores de fichajes siguen en auge. Con los coqueteos de André Carrillo y los rumores de la vuelta de Sergio Peña, se oficializó uno del que ya les avisamos el día de ayer, el de Joao Velázquez. El club íntimo cerró a su primer refuerzo para el torno clausura, ya que llegó un acuerdo para que el jugador de 18 años regrese al equipo y se una a la saga defensiva. El hijo del gran, José Velázquez, había dejado el equipo a inicios de este año en busca de minutos en la profesional, aunque muchos dicen que su agente se puso exquisito pidiendo un contrato con cláusulas que no beneficiaban al club, como una cláusula de salido. Por eso que Alianza decidió no extenderle un contrato más. Sin embargo, Joao Velázquez no encontró algún otro equipo que lo quiera fichar. Por eso ahora regresará para pelear el puesto en el plantel profesional de Alianza Lima. Velázquez ya se encuentra entrenando con la reserva del equipo íntimo y es muy probable que viaje a Cusco para enfrentar al silenciano o el torneo de reservas. Lastimosamente, este no es el gran fichaje que los hinchas íntimos esperaban y el cual les prometían sus dirigentes, periodistas de llegados y comunicadores cercanos al fondo blanco azul. Por lo que siguen esperando a los fichajes bombas en los próximos días. De lo contrario, reiniciarán nuevamente las críticas al director deportivo Bruno Marioni y hasta el técnico colombiano Alejandro Restrepo. Sin embargo, la maldición de las lesiones sigue cayéndole al equipo victoriano. Sucede que la noche de este jueves, la selección de Panamá jugó su primer partido y la segunda etapa de las elemetras de la CONCACAF contra Guyane, donde entre los jugadores que convocó el técnico panameño se encontraba el delantero de Alianza Lima Cecilio Waterman que lastimosamente saldría lesionado a la media hora de juego por aparentemente la misma lesión que habría sufrido hace casi dos meses atrás la zona posterior del muslo izquierdo por lo que muchos indican que no se llegó a curar del todo de esa lesión que tuvo contra Sport Boys del Callao. Sin falta el parte médico oficial de confirmarse que se recoleció la misma lesión esto complicaría muchísimo su retorno en la victoria ya que si bien el torneo de clasura inicia recién el 12 de julio tendría el tiempo necesario para que se recupere aunque si en verdad no quieren que la lesión muscular sea grave tendrán que darle más tiempo para una satisfactoria recuperación por lo que muchos hinchas íntimos empiezan a pedir que se fiche de inmediato a un nuevo delantero donde el primero que apuntan es a Paolo Guerrero el depredador se ve que no quiere jugar en la Universidad César Vallejo pese a que ayer el gerente deportivo del equipo poeta José Galvez confirmó que el depredador debe cumplir su contrato con los trujillanos por lo que estaría en el equipo hasta fin de año José Vallejo no le interesa vender al delantero de 40 años pese al interés de ambos lados que es así que el activo blanqueazul debe evaluar muy bien si van a prestar al venezolano peruano y el de Santis o ir a por todo por Kevin Quevedo rompiendo el chanchito para traerlo desde Ecuador aunque otra facción de la fanaticada íntima pide que usen ese dinero para fichar a Luis Iberico que también está sonando en la U a la par de Mantute piden que sondeen a otros atacantes nacionales como Santiago Ormeño o incluso Jason Martínez que está libre en el mercado de ascenso español sin mencionar que le prenden velitas al colombiano Pablo Zavac para que se recupere lo más pronto posible aunque el cafetero pareciera que está más preocupado en publicar en sus redes sociales pero no necesariamente contenidos lentamente futbolísticos la cosa es que en Alianza Lima la maldición de las elecciones sigue castigando duro incluso cuando no juega el primer equipo la cosa es que en Alianza Lima claman porque traen refuerzos de jerarquía y peso para competirle a Universitore Portes, Cristal, Melgar y cualquier club peruano que se les ponga en el camino en su objetivo de conseguir el torneo de grosura y así poder tentar campeonar a fin de año para guardar la fiesta al compadre veremos entonces quien termina llegando a la victoria y vamos al bloque de la fecha FIFA de junio del 2024 empezamos con nuestro mini rival la selección de Paraguay que como se los avisamos en el video anterior llegaron a Lima para mirarse ante nuestra bicolor este viernes por la noche en esa línea de escuadra guaraní este jueves reconoció el gramado del Estadio Monumental de Ate para quedar listos de cara al duelo dentro de nuestra selección al mando de su técnico Daniel Garnero la albirroja ajustó los últimos detalles antes de afrontar su primer amistoso previo a la Copa América 2024 Paraguay no llegó con el pantel completo a este duelo ya que recién se jugó la última jornada de la liga Paraguay es así Kerlis González Ernesto Caballero Iván Ramírez Néstor Gómez Iván Ramírez Néstor Jiménez Matías Espinoza se quedaron en su país haciendo trabajos de recuperación aunque estos no son titulares indiscutibles por lo que siguen siendo un equipo peligroso y desequilibrante así lo informó TV Perú Latin Deportes América Televisión hay que hablar del rival de mañana porque muy temprano aterrizó y también es rival en eliminatoria recordemos que Paraguay hoy está en este séptimo lugar en las eliminatorias que viene con repechaje así que el encuentro del viernes va a ser importante para tener un termómetro de lo que se nos viene más adelante pero ahora mantengámonos en el presente en esta selección de Paraguay que llegó alrededor de las 10 de la mañana con plantel prácticamente completo claro le faltan algunos elementos 27 futbolistas en total fueron los que convocó el profe Daniel Garnero llegó con 21 ayer se disputó la final del torneo paraguayo entonces Libertad cambió Libertad campeón y hay algunos seleccionados del cuadro guaraní a los que se le tiene que dar claramente un tema de descanso Irán para el segundo amistoso para el segundo amistoso que van a tener frente a Chile ah ojo también que se va a enfrentar a una a nuestra siguiente rival como para seguirlo bien de cerca lo que va a ser Paraguay y para sacar conclusiones también bueno sobre la Liloja hay que saber que hay un historial importante con nuestra selección y en los últimos amistosos que hemos enfrentado a Paraguay no nos ha sido nada fácil es más recuerdo algunas victorias siempre ajustadas así que los equipos aún en proceso en formación en busca de su identidad vienen jugadores importantes Gustavo Gómez de Palmeiras Julio Ciso del Brighton Miguel Almirón y Ángel Romero de Corintia pero declaró el profe Daniel Arnero así que vamos a escuchar las declaraciones del entrenador prepararnos para empezar a competir no nos faltaron algunos que ayer fue la definición del torneo paraguayo y hay chicos que compitieron ayer que no viajaron hoy pero cuando volvamos ya vamos a tener todo el plantel muy muy importante no pudimos competir en el último combo que fuimos a Rusia y hubo ese problema entonces necesitamos empezar a competir así que vamos a tener un partido ahora vamos a ir a Santiago y después a Panamá así que vamos a tener tres compromisos muy importantes ante la copa y vamos a tratar de 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 tener un orden un equilibrio y y poder potenciar todo lo que podemos dar ofensivamente y veo muy bien veo que que hay una renovación que hay un entusiasmo muy grande por ese cambio que produjo el último combo y bueno pero nosotros vamos obviamente a tener muy en cuenta al rival pero tratar de mirar para adentro y y empezar a darle forma al equipo no o sea tiene un entrenador de de muchísima experiencia y y y muy de un recorrido muy largo y la verdad que tiene está arrancó muy bien y eso es muy importante también para 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 no todo todo tiene un gran plantel pero perfecto las palabras de Daniel Gardero entrenador de la selección Paraguaya así es y a esta selección Paraguaya no le ha ido bien precisamente con sus cuerpos técnicos antes de Gardero estuvo Barros Esqueloto antes Eduardo Berizo están buscando una identidad que históricamente ya la tiene Paraguay pero los entrenadores que han traído son diferentes y hay un poco de conflicto pero en fin como se sabe el técnico el albirroja Daniel Gardero convocó a lo mejor que tiene tanto para estos duelos amistosos como también para la Copa América con futbolistas como Gustavo Gómez del Palmeiras de Brasil Yuno Alonso del Krasnodar de Rusia Omar Lorette del Getafe de España Matías Villasanti del Gremio de Brasil Miguel Almirón del Newcastle de Inglaterra Adán Barreiro del San Lorenzo de Argentina Ramón Sosa del Taérez de Córdoba de la Argentina Ángel Romero del Corinthians de Brasil Julio Enciso del Brickton de Inglaterra entre otros destacados más en el fútbol argentino y el Paraguay por eso es que se notan confiados en que puedan romper la paternidad que tenemos sobre ellos ya que no nos pueden vencer de más de 10 años de duelos entre ambas escuadras veremos si la historia se repite este viernes por la noche y yendo a nuestra selección el plantel de la bicolor que hoy lista para enfrentar a Paraguay el plantel patrio tuvo su último entrenamiento en la vidriena y afinó los detalles para su primer choque amistoso antes de la Copa América el combinado nacional entrenó sin Brian Reina quien será la segunda baja por una molestia tras conocerse la desconvocatoria de Alex Valera por temas personales el comando técnico decidió arriesgar al jugador del Belgrano y no jugar este viernes por su parte André Carrillo volvió a sus entrenamientos tras tener un día de descanso el miércoles también por una molestia de esta manera el técnico uruguayo Jorge Fosati tendrá a casi todos los convocados para el partido despedida de la selección peruana en suelo patrio de hecho el mismo Ete Charrúa habló de las novedades en la blanca y roja así le informaron América Televisión Jorge Fosati aclaró la situación de Cristian Cueva en la selección peruana el invitado por parte del entrenador venía haciendo trabajos diferenciados explicó las razones al respecto es el tema normal de un jugador que viene en recuperación que ha pasado ya por varias etapas y en algún momento hay que bajar un cambio y no seguir acelerando Fosati afirma que Cueva no tiene ningún recrudecimiento de su lesión ni tampoco una nueva si no es un tema de manejar las cargas y que seguirá entrenando en la selección no hay nada que sea un motivo más que suficiente como para que no pueda ser lo que le dije Cueva muestra constantemente que le pican los pies por saltar al campo eso sí Picardía de Aladino es lo último que perderá acá por ejemplo molestando a Zambrano un momento con San Elato y sacándole una sonrisa y de ahí con el Oreja Flores sigue con Advíncula y de ahí unos aplausos al ritmo de la música por el momento la intención de Fosati es llevarlo a Estados Unidos pero de a pocos en cuanto a lo futbolístico el DT confía en él Es Gianluca el que viene de mucho tiempo algún problema pero con dejarlo descansar un entrenamiento aclaró las dudas Jorge Fosati por toda la situación médica de Gianluca la parula al entrenar el miércoles parecía se encendían las alarmas en la selección peruana sin embargo esto dijo el DT de la bicolor fue una una decisión médica como ustedes bien dicen no entrenó en cancha pero él entrenó y le digo más entrenó doble horario en el gimnasio el bambino no debería tener mayores inconvenientes de ser titular o sumar minutos frente a Paraguay y por supuesto de disputar su segunda Copa América ya está en plenas condiciones de estar la orden y como curiosidad el delantero de la bicolor contó la historia de por qué su marca tiene un logo relacionado a la máscara una historia que tiene mucha conexión con el equipo de todos y de su vínculo con el Perú empecé a ponerme la máscara y se volvió la gente un símbolo la gente me asociaba mucho a la máscara y además siempre me ha gustado la película de Batman desde que era niño Brian Reina no está para entrenar Brian Reina no está para entrenar se asoma una primera baja Brian Reina fue parte de la última práctica antes del encuentro ante Paraguay Jorge Cosati lo consideraba como titular para este encuentro sin embargo la situación se complicó si estaba en el 11 para mañana hoy ya yo te diría que es muy difícil que esté el DT de la Bicolor explicó la situación del jugador de Belgrano hay una pequeña alarmita ahí no es momento de estar arriesgando a nadie se lo dejó afuera por precaución se le va a hacer un estudio para estar más que seguro se le practicarán estudios a Reina de ser una falsa alarma estaría en el banco de suplentes frente a los guaraníes además Cosati afirmó que no hay ningún otro inconveniente de cara al duelo en el Estadio Monumental no hay no hay otra otra alarma que nos haga pensar que para mañana no no vamos a poder contar con él el entrenador llama que es el momento de hallar el equipo base de cara a la Copa América y eliminatorias llega el momento de ir buscando el equipo base no estoy de acuerdo con que eso tiene que ser 11 no lo que uno busca es una base de equipo y variantes ahora si bien Braga en Reina y Alex Valera no estarán disponibles para este primer duelo preparatorio hay algunos otros futbolistas sobre todo en ofensiva que tampoco entrenaron a la par y bien podrían no estar desde el arranque sin que esto signifique que sean bajas para el encuentro contra Paraguay así lo informó el presidente deportivo Gustavo Peralta ojo con la Pabula que tiene una gripe si no entran ahorita ya lo más seguro es que arranca arranca Paolo mañana ok entonces cuando yo digo que es revelador lo de Fossati porque él acaba de decir lo que ustedes han escuchado él estaba en el 11 sí entonces él que no revela Fossati revela cosas que no se sabe está bien pero no puede haber tanto misterio no está bien por lo menos en eso es positivo pero juega por lo menos está bien entonces en la mente de Fossati no hay doble nueve no pero sí dos delanteros sí dos delanteros ok porque es un 3-5-2 pues pero con un con un este con un hombre de área y con otro que puede por supuesto que puede entrar al área con los extremos y que tiene más más juego por fuera quien puede jugar por allá Flores según tú lo que decías ayer yo creo que Flores Flores en la selección va a jugar de Flores en la U y Grimaldo Grimaldo yo lo veo más lo probó yo lo veo más de interior o de por fuera pero no juega así Fossati ahora lo probó en los partidos amistosos anteriores de interior ahora estoy repasando y y el Tunche pero sí el Tunche está las situaciones que se presentan son para que jueguen los que estaban antes de titulares en la selección claro o sea la Paula se ha resfriado buen brujo tiene Paolo juega Paolo entonces sí Paolo va a jugar y no está el Brian dos días sin entrenar a la Paula va a jugar Flores a no ser que Flores juegue de interior y que el Tunche pueda jugar arriba claro o que pueda jugar mismo Grimaldo si lo quiere poner adelante o que ir a jugar Sanelato arriba pero no lo veo un poco pero la idea es que la Paula Guerrero o Carrillo o Carrillo no pero si Carrillo no necesita Carrillo de delantero puede ser por todo lo escuchado el once titular no estaría del todo confirmado ya que la zona en donde hay más dudas es en el ataque por lo que muy seguramente Fossati tomará una decisión hasta las últimas horas del partido veremos entonces con quienes nos enfrentamos este viernes en el monumental no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chau en el siguiente video chau